Dale Néstor, buenas noches. Jorge, Lalo, equipo, ¿cómo les va? Muy buenas noches. Estamos con Patricia Bullrich, acompañando al candidato de Junto por el Cambio, Intendente Rodrigo de Loredo, una agenda movilita que ha tenido hoy en Córdoba, la precandidato a presidente. ¿Cómo le va, Patricia? Bienvenida, ¿cómo está usted? Muy bien, muchísimas gracias, muy bien. A ver, en esta recorrida que ha estado haciendo, recién viene casualmente y tiene la gentileza de atendernos, ¿qué es lo que puede palpar, olfatear? ¿Vamos a tener el domingo una elección polarizada, palo a palo, como la que tuvimos en junio pasado? ¿Qué ha avizorado? Bueno, es imposible decirlo en números, porque no ha habido una sola elección donde las encuestas tuvieron que ver con el resultado. Lo que importa es la capacidad de construir legitimidad. Y yo creo que Rodrigo, lo que viene trabajando muy fuertemente en la elección del 2021, que se recorrió toda la provincia de Córdoba, acompañando en la provincia a Luis Juez, reconocido en todos lados, yo he estado con él en muchísimos lugares y haciendo centro en la ciudad de Córdoba, ha construido una legitimidad enorme. Esa legitimidad significa confianza de la población, de los vecinos. Hoy lo acompañé a un acto en San Vicente, donde los vecinos son protagonistas, con este formato, y realmente esta capacidad de escuchar y de saber qué es lo que necesita cada uno, cómo están los vecinos, y interpelarlos, y en algunos momentos decirles que está bien, en otros momentos discutir, porque es así la realidad. Me parece que le está generando una legitimidad que se va a convertir en triunfo. Eso es lo que uno siente, que cuando un dirigente construye legitimidad, credibilidad social, gana una elección. ¿Qué lectura hace de los últimos resultados, por caso de lo que ha pasado en Santa Fe? ¿Cree usted, quizás las PASO nos van a marcar una tendencia, pero que haya una polarización a nivel nacional? Bueno, en todas las provincias hay dos fuerzas, ¿no? Está Junto por el Cambio, y está el kirchnerismo, peronismo, en algunos lugares es más peronismo kirchnerismo, en otros lados, pero tiene la misma forma por ahí con distintos nombres. Creo que esto se ha mostrado a lo largo y a lo ancho del país, y esto demuestra que hay dos fuerzas muy potentes, pero que hay una fuerza que es Junto por el Cambio que viene ganando esta batalla, que viene ganando la legitimidad del pueblo argentino, y que esto muestra un camino hacia la presidencia de Junto por el Cambio. Y un peronismo, un kirchnerismo en retroceso, sin discurso contradictorio en sí mismo, porque el que lleva adelante una política económica que está arrastrando a los argentinos a la pobreza, a la desesperación e irse del país, es a la vez el candidato a presidente. Entonces, el que tiene 115% de inflación, tiene que decir que en su futuro gobierno va a ser una cosa distinta a la que está haciendo. Así que, es un discurso difícil para el oficialismo, que además ha tenido un muy mal gobierno durante estos años, y es un discurso sólido de Junto por el Cambio que ha aprendido de nuestro gobierno anterior, y que hoy estamos sólidos en un cambio de fondo. Los está escuchando Patricia Bullrich. Sí, ¿qué tal Patricia? Buenas noches. La derrota de su candidata, de la candidata que usted apoyaba, el Santa Fe, Carolina Lozada, ¿le hace rever la estrategia con Miras Las Paz o la suya? Es que yo creo que son dos cosas distintas. En Santa Fe, la gente, los santafesinos, evalúan quién cree que es su mejor gobernador, y en este caso dijeron que Maxi Pujaro lo vieron como mejor gobernador. Bueno, ahora, esto es pensar que alguien puede ser dueño de Maxi Pujaro o de Carolina Lozada. Nosotros podemos ir, estar con ellos, ayudarlos, pero la construcción de su poder político, de su diálogo con la gente, lo hace cada uno. Entonces, como va a ser el voto nacional, el voto del 13 de agosto es un voto de los dos candidatos de Juntos por el Cambio, de Patricia Bullrich, Horacio Rodríguez Larreta, sus propuestas y sus acuerdos y sus diferencias. El acuerdo es que pertenecemos todos a Juntos por el Cambio, las diferencias son la evaluación que hará la gente sobre un cambio profundo, consistente, como el que planteamos nosotros, o un cambio más, digamos, gradual o negociado, como es el que plantea Larreta. Eso es lo que la gente va a evaluar el 13. Es como si nosotros dijésemos acá, Rodrigo de Loredo, que está al lado mío, es de Bullrich o es de Larreta, es de Rodrigo de Loredo, que se construyó caminando Córdoba, su candidatura, su legitimidad social, y nosotros lo que hacemos es simplemente venir a decirle, estamos con vos, te ayudamos, te apoyamos, pero no hay un traslado de un voto. Está bien, pero Patricia, a ver, al lado de Pujaro el otro día, al lado de Rodríguez Larreta y al lado de Lutó, dijo que esto significaba, Pujaro lo dijo y Larreta lo dijo también, que esto significaba que la estrategia era la estrategia del acuerdismo, de la negociación, y eso lo dijo en contraposación. Yo lo conozco a Maxi Pujaro, yo le puedo asegurar que Maxi Pujaro no está cerca de la descripción que hicieron de él. Maxi Pujaro es un tipo que estuvo conmigo durante cuatro años, yo fui ministro de Seguridad de la Nación, el ministro de Seguridad de Santa Fe, y estuvo peleando contra, digamos, estuvimos juntos en la estrategia de seguridad cuando Lifshitz era gobernador, y Maxi Pujaro no es lo que ellos describen. Así que es tratar de, digamos, modelar a las personas, cada uno es lo que es, cada uno es lo que es, y además el 13 de agosto se va a saber a quién van a votar los santafesinos mayoritariamente. Sí, hoy en ese sentido, hoy hubo un revuelo muy grande a partir del planteo, después lo corrigió un poquito del senador López, respecto a que un eventual gobierno suyo, Patricio, podría emular la situación vivida en diciembre del 2001. Mire, yo la verdad que no dije nada, pero salió un equipo de candidatos nuestros de la Fuerza del Cambio a decir, señores, a ver, si Massa está diciendo que nuestro gobierno va a haber muertos, si Kicillof dice que nuestro gobierno va a haber muertos, no puede un miembro de Juntos por el Cambio decir que nuestro gobierno va a haber muertos, porque estamos generándole a la gente el miedo que ellos necesitan para que en la Argentina no cambie nada. Y nosotros necesitamos fortalecer a la gente que está angustiada de que nosotros vamos a ser capaces de generar un cambio y sostenerlo, sostener ese cambio. Entonces, yo no le quiero contestar porque es un muchacho nuevo, que es joven, pero, sinceramente, nosotros tenemos que luchar contra el miedo que quiere imponer el kirchnerismo, porque el miedo que ellos imponen es en este país o gobernamos nosotros o lo incendiamos. Y nosotros tenemos que decir, no, señores, esta vez no vamos a dejar que nos incenden el país, que nos tiren 14 toneladas de piedra, que venga el señor mortero, no vamos a dejar, nosotros nos vamos a defender. Cuando yo digo nos vamos a defender en la calle, es porque así fue la Argentina, salimos cuando Alfonsín nos pidió que salgamos porque había un golpe militar de los caras pintadas, y no importaba de qué partido era cada uno, llenamos la plaza, llenamos la plaza y defendimos la democracia. Salimos cuando lo asesinaron al fiscal Nisman, un millón de personas. Salimos cuando nuestro gobierno estaba en una situación de debilidad, hicimos la marcha del sí se puede y pasamos del 32% de los votos al 41. Salimos en la cuarentena cuando nos quisieron encerrar. Entonces, la movilización, salimos en la 125, en la movilización por las causas justas, en la movilización de un pueblo que no se resigna a vivir como el populismo quiere que vivamos. Es así, no es. Entonces, la movilización es una herramienta de la política en la medida que va con las causas justas, que no es lo mismo que el bloqueo, que el piquete permanente. Ahora, los que tienen otra idea, salen a movilizarse porque piensan que quieren cambiar algo, perfecto, todo sin violencia. Ahora, ¿no le parece, Patricia, que...? Lo que nosotros estamos diciendo es que no generemos nosotros el miedo que ellos quieren inocular en la población. Por eso, Patricia, ¿no le parece que su último spot, esto de que si no es todo es nada, merecería ser de alguna manera explicado de otra manera? Porque el todo es difícil de llevarlo adelante, que es un poco lo que planteaba Roberto recién en la carta de este senador. Estoy convencida que si no es todo es nada, porque no se puede negociar a medias. Si no es todo un plan de educación que realmente saque a la Argentina del desastre, los argentinos van a seguir, vamos a seguir ignorantes. Si no logramos una transparencia total y absoluta, los argentinos van a seguir con corrupción como si fuera exactamente lo mismo. Si no nos ponemos firmes en la seguridad, los argentinos nos van a seguir matando. Entonces, si no es todo es nada, es la manera de expresar que el cambio no puede ser a medias. Yo no puedo negociar que en vez de 9.000 piquetes haya 4.000. O en vez de 14 hueltas generales, como se les hizo de Alfonsina en adelante, son 7. No, tenemos que cambiar, tenemos que ordenar el país. Y el país tiene que tener convivencia y paz. Y entonces, el cambio es de verdad, o si no, el cambio, dentro de 4 años nos vamos a sentar acá, yo voy a venir acá, más vieja, a explicarles a ustedes por qué no pudimos hacer nada. Ahora, en esta hora de cambio... No me presento, me presento para hacer un cambio de fondo. En esta hora de cambio que usted dice que se vive en el país, ¿cuál es la explicación que le da a la derrota de Juntos por el cambio en la elección provincial? ¿En Córdoba? Sí. En Córdoba. Yo creo que hubo elementos externos que hicieron que en Córdoba perdiésemos. Fíjese que se perdió por muy poco. Para mí se perdió porque hubo una confusión, hubo un elemento externo, y ese elemento externo de querer meter... Imagínese usted que yo estoy ahora en la campaña nacional, ¿no? Voy a poner un ejemplo distinto. Estoy en la campaña nacional y viene un dirigente y me dice, bueno, lo vamos a traer a Juntos por el Cambio a Alberto Fernández. Yo le digo, pero, escúchame, vos estás loco. ¿Cómo es eso? Es el modelo que nosotros estamos diciendo que no queremos y que vamos a cambiar. Entonces, esa confusión genera, para mí, generó una situación de confusión total. Pero bueno, ya pasó la elección. Ahora hay que estar claros y ahora hay una elección crucial acá en Córdoba que la va a llevar adelante Rodrigo el domingo. Pero, a ver, Patricia, usted diciendo lo que dijo me lleva a mí a esta pregunta. A mí me pareció un error de la candidata Santa Fecina, Carolina Lozano. No sé si es el más importante, pero fue un error cuando dijo que si ella ganaba, Puyaro, no lo iba a llamar. La relación entre usted y la... Un error de Carolina. Sí, sí, de Carolina. Pero, no, lo que le pregunto es... Es un error total que Carolina diga que... Porque si uno juega unas PASO, las PASO tienen una regla. La regla es que uno está jugando dentro de una fuerza política. Y que lo más importante es el triunfo de esa fuerza política. Y si uno pierde, tiene que aceptar los resultados. Y si uno gana, el otro tiene que aceptar los resultados. Yo lo discutí con Carolina. Carolina no podía decir, si yo pierdo, no voy a llamar a Puyaro. Porque entonces la gente dice, se divide la fuerza, vuelven lo mismo. Me lo dejan a Perotti, gobernador de Santa Fe. Entonces, es lógico que eso no se puede decir. Usted lo haría... Ahora, la relación entre... Ahí lo que le quería preguntar. ¿Cómo pasó un límite este diputado que está con la RETA? ¿Pasó un límite el diputado? Diciendo, Bullrich va a terminar con el 2001. Esos son pasar límites. Está bien. Ahora, si yo digo, mi cambio es más firme que el de la RETA, no estoy pasando ningún límite. Estoy describiendo por qué tienen que votar a Bullrich. Y por qué yo planteo que me voten a mí, porque creo que el cambio que necesita la Argentina, yo tengo más carácter para llevarlo adelante. Eso es un debate político. Patricia, yo le anticipo mi posición. Me parece que en una interna política, obviamente, que va a haber diferencia y se la va a plantear. Porque si no, ¿qué clase de elecciones van ahí? Si son los dos iguales, no tiene sentido que haya competencia. Pero también es cierto que muchos manifiestan que la tensión entre ustedes, el Bullrichismo, llamémosle el larretismo, es demasiada. ¿Usted cree que va a ir tendiendo a distenderse o a tensionarse cada vez más eso? Yo no veo una tensión demasiado fuerte. Lo que veo es que, digamos, hay dos maneras de pensar cómo se va a llevar adelante el poder. Yo estoy segura que la nuestra es la que va a concitar la mayoría de la gente. Estoy convencida de eso. Ahora, eso no es una tensión. Lo que pasa es que estamos desacostumbrados. Mire, la Argentina tuvo tres elecciones internas. La primera fue la de Menem Cafiero. La segunda fue la de Fernández Migide de la Rúa. Y esta es la tercera. En 40 años de democracia, solo tres elecciones competitivas. Entonces, claro, es una cosa nueva. Parece que cada vez que discutimos cómo vamos a llevar adelante el país, y yo digo, lo voy a hacer con fuerza, con firmeza, y la reta dice, lo voy a hacer con diálogo. Bueno, a ver, elija pueblo argentino. No es tan difícil. Patricia, buenas noches. No, no estamos planteando nada que signifique una pelea. Es una forma de concebir cómo construir el país que queremos. Yo fui Ministra de Seguridad. Yo vi la violencia que ejercieron. Y yo sé que yo voy a tener que enfrentar muchos conflictos. Y estoy dispuesta a enfrentar los conflictos porque sé que me los van a hacer a mí o se los van a hacer a la reta. Porque no hay diálogo con los que se aferran al poder a cualquier precio. Patricia... ¿Entiende? No hay diálogo con ellos. Ahora sí... No lo permiten. Si usted perdiera la interna... Patricia, si usted eventualmente perdiera la interna porque la sociedad elige algo más moderado, no acepte este el todo o nada. ¿Usted se pondría al servicio de la reta para que el que... No es más moderado, no es más moderado, no es más moderado, no es moderado. Es... No, no, porque no, digamos, no estamos discutiendo moderación, no es moderación. Es que el país, y ya lo hemos vivido, si va a cambios que no son de fondo, retrocede. No es moderación. Pero si usted perdiera, ¿qué va a hacer? ¿Qué haría? Yo pude y puedo ser moderada. Yo, siendo Ministra de Seguridad, hablé durante los 4 años con los 24 Ministros de Seguridad del país y todo el tiempo acordé cosas para que la seguridad de la gente estuviese mejor en las 24 provincias. Es decir que yo sé dialogar. Ahora, también sé que si me quieren imponer un sistema de pobreza, de hambre permanente, no lo voy a aceptar. Bien. Le queríamos preguntar algo al candidato intendente. Pero antes de pasar, justamente una pregunta de transición. Patricia, ¿qué opina usted de la situación planteada con la denuncia que hace el peronismo sobre una candidata concejal? Espera, dame un segundo, Roberto, por favor. No, le decía que... A ver. Le decía, Patricia, ¿cuál es su opinión sobre esta denuncia que hay sobre una candidata concejal que algunos dicen que es de su sector interno, que fue denunciada por el peronismo a partir de que el marido está procesado en una causa de narcotráfico? ¿Cuál es la valoración que hace y qué hubiera hecho usted con una candidata así? Mire, yo soy la persona que más ha combatido el narcotráfico en Argentina y creo que en una circunstancia como esta hay que ver, porque hoy escuché un fiscal que dijo que la persona no tenía absolutamente ningún tipo de imputación. Ahora, creo, Rodrigo, si sabe que esta persona tiene una imputación, a ver, nadie de Junto por el Cambio va a proteger a una persona que esté vinculada al narcotráfico. A mí me tocó como Ministra de Seguridad sacar a un intendente nuestro de la ciudad de Paraná, una ciudad importante. Entonces, yo ya tengo antecedentes de haberlo hecho, pero uno lo que no puede hacer es, en el medio de una campaña política donde hay operaciones políticas permanentes, entregar a una persona que el mismo fiscal dijo que no tenía nada que ver. Ahora, si el día de mañana se prueba algo, yo me imagino que el intendente le va a decir que usted renuncie ya, no tengo la menor duda de la capacidad de distinguir entre lo bueno y lo malo, de la moral y de la ética que tiene Rodrigo de Loredo, no tengo ninguna duda. Y además, a mí ya me tocó, ya lo hice, así que no tengo nada que probar. Bueno, mientras le pasamos el retorno a Rodrigo, te pregunto, recién cuando te saludaba fuera de cámara, me dijiste que estabas bastante extenuado y agotado de esta campaña sucia y virulenta. ¿Por qué se cayó en esto, cuando de pronto no se dio a nivel provincial esto? Y bueno, es una obviedad, porque está perdiendo el peronismo, va de atrás, bien suciado y ha procurado que esto vaya en un lodazal. Pero yo creo que no está en un lodazal, porque nosotros seguimos con una actitud muy constructiva y muy propositiva, y mostrándole a los cordobeses la Córdoba que nosotros visualizamos. Y es un honor para mí que nos acompañe hoy Patricia, por muchísimas razones. Primero, con la responsabilidad del acompañamiento, de saber que los cordobeses van a elegir un intendente de la ciudad, ese sentido de ubicuidad y de respeto a las autonomías es lo que justamente nosotros procuramos y necesitamos. Y segundo, porque además de lo que es caminar con Patricia a las calles, basta verlo nomás, el cariño de los cordobeses, cómo se le vuelca. Sino que además contar con la legitimidad que ella misma mencionaba. Pocas personas tienen la legitimidad como Patricia en peleas contra el narcotráfico, en peleas contra el delito, en peleas contra el crecimiento de la inseguridad. Y venir acá a ratificar que nuestra situación, así como lo hizo varios dirigentes, lo hizo también el expresidente Mauricio, de pedir el traspaso de la policía para nosotros hacernos cargo del principal problema que tienen los cordobeses, que es la inseguridad. Es un aporte cualitativamente invalorable. De más, decir que esas expresiones, Patricia, que desde ya te agradezco de contar contigo, en el caso de que seas la presidenta de la Argentina, para que en Córdoba, la ciudad de Córdoba, tenga todo el acompañamiento nacional, todo, toda la fuerza, toda la coordinación con el gobierno nacional, para dar pelea a este, el principal flagelo que tienen los cordobeses, que es la inseguridad. Lo está escuchando, Rodrigo. Bueno, nos tenemos que ir, Néstor. Gracias, gracias, Rodrigo. Muy amable. Y gracias, Patricia. Tenemos que cerrar. Lamentablemente, le metaba linda la charla. Bueno, muchas gracias.